¿Cómo está nuestra compañera a quien le damos la bienvenida a nuestro solcito de cada mañana? Hola Cami, ¿cómo estás? Sigue desde ayer en la plaza. Hola amigos, buen día para todos. Buen día. La verdad es que la mañana de hoy es una mañana regia. Porque ya se siente alta temperatura, la verdad. Se viene sintiendo desde hoy bien tempranito. Yo aproveché hoy para salir a caminar 7 de la mañana y no me crucé ni a un alma, ¿eh? Había muy, pero muy poquita gente y todos con muchísimo distanciamiento social. Y ahora nos vinimos a la bajada 10 de Shangri-La, donde la verdad el día sigue divino. Más allá de alguna que otra nube la temperatura está bárbara. Y hay un vientito que la verdad hace que se aguante más. Porque vieron que cuando no corre mucho viento se hace medio pesado estar en la playa. Y yo les quiero mostrar que hay bastante gente, ¿no les parece que hay mucha gente? Es una playa muy familiar evidentemente porque bajan muchas familias con la sombrilla, con el mate desde muy temprano. Mucho viento vemos también, ¿no? Y la verdad se los voy a disfrutar. La sombrilla está a punto de... Sí, hay vientito. Guarda la sombrilla. Uy, guarda la sombrilla, que tiene que estar bien puesta. Si no... Hay que tener cuidado con las sombrillas. En invierno nos pasa con los paraguas, en verano nos pasa con las sombrillas. O sea, yo realmente... Varios días van, ¿no? De viento, de ventito. Como dice Magdalena, que baja un poquito la discusión. Sí, 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 sí. En algunos casos, en algunos días de lo que ya va del año, ha bajado después el viento. No sé cómo será hoy. No sé, falta Coco y Mariano para que nos indiquen con exactitud todas las cuestiones del tiempo. Lo que yo les puedo decir es que en este momento la gente se está bronceando. Porque vieron que uno cuando viene a la playa como que se relaja, tira la chancleta y se empieza a broncear y ni se da cuenta. Ya estamos ahí, ¿eh? La hora de empezar a levantar campamento. Les cuento que hoy vamos a estar charlando ahora mismo con Leonardo Heru, Director General de Gestión Ambiental de la Intendencia Canelones, para que nos cuente un poquito sobre la aplicación Aguas y Playas de Canelones, que en realidad la han usado para mantener informada sobre las situaciones de las playas, de la zona, a la gente que se quiere acercar. Pero este año también han incorporado nuevas funciones, Leonardo. Contanos un poco para qué sirve la aplicación y bienvenido. Muchas gracias, bienvenido a ustedes a esta playa de Sangrilá. Bueno, esta es una aplicación que la tenemos ya hace un tiempo, hace aproximadamente un año. Y lo que buscamos de una primera etapa es volcar allí dos bloques de información. Por un lado, todos los datos de calidad de agua, no solamente de las playas, sino de ríos y lagos de todo el departamento. Hay información sobre 180 puntos de todo el departamento, con datos históricos de calidad de agua, y en el caso de las playas, del último dato. Y a eso le sumamos los servicios y el equipamiento de playa. Ustedes allí pueden encontrar dónde están los accesos a la playa, dónde están las torres de guardavidas. Antes de salir de su casa pueden ver en su celular o en su computadora qué bandera hay en la playa, si es verde, amarillo o roja. Si hay bandera sanitaria, que es la roja con una cruz verde, que indica que hay un problema de calidad del agua. Y hemos incorporado en este verano, y se ha sumado a una aplicación también más general de la Intendencia, que es la de turismo, lo llamamos semáforo de concurrencia saludable. Que lo que busca es evaluar si en cada playa se siguen dando las condiciones, si se mantienen las condiciones para guardar el distanciamiento físico, esto de cuidarnos en burbujas para evitar la propagación del virus. Esto hay un semáforo, ustedes pueden ver en la aplicación. Si es verde, indica que, como en este momento, que hay condiciones para mantener el distanciamiento físico. Si es amarillo, indica que, bueno, que ya hay que tener cuidado y si es posible optar por otra playa. Y si el semáforo está rojo, que nos ha pasado en este fin de semana en particular en algunos puntos, bueno, que se recomienda venir en otro horario o buscar otra playa. Yo te iba a preguntar ahora mismo justo si ya habían tenido que usar el semáforo en rojo y cómo ha sido la respuesta de la gente una vez que, o que entra a la aplicación viene igual o le hace caso al guardavidas. Yo creo que en términos generales, si ustedes lo ven acá incluso, se logra que la población cuide esto del distanciamiento físico, de estar en burbujas, que es con quienes compartimos diariamente para evitar la propagación del virus. Lo que busca la aplicación es darnos herramientas, darnos información para que podamos tomar las mejores decisiones. Cada uno de nosotros antes de venir a la playa a consultar cómo está la playa y la propia prefectura, en función del semáforo, orienta las tareas de comunicación, de sensibilización a la población en función de cómo está el semáforo. ¿Han tenido que separar gente o han tenido que intervenir en algunos días de lo que va el año? Sí, desde el Centro Coordinador de Emergencias tenemos un equipo que se dedica específicamente a las tareas de control. En estos días, desde fines de año, hemos tenido algunas situaciones, algunos eventos que se quisieron formar con música, ha estado en la prefectura, se ha logrado desuadir sin problema. La prefectura recorre las playas con parlantes, con información. Y bueno, la información que vuelca el semáforo, que lo cargan los guardavidas y que la parte de calidad de agua la cargan nuestros técnicos de medio ambiente, lo que posibilita es que ellos, de alguna manera, prioricen sus intervenciones en función de la cantidad de gente que hayan en cada playa. Leonardo, y más allá del semáforo que suben a la aplicación para que la gente antes de bajar a la playa lo mire, ¿también hay alguna bandera que indique si esta playa ya está muy poblada para la situación sanitaria? No, básicamente lo que buscamos es que cada uno en algo que usamos permanentemente y masivamente, que es el celular, tenga una forma muy sencilla de consultarlo o en la computadora en su casa. A partir de eso, el objetivo de cada uno de nosotros es que podemos tomar las decisiones que todos conocemos que tenemos que tomar. Hay una ventana de tiempo hasta que la vacuna esté disponible y ya esté dando resultados. En esa ventana de tiempo tenemos que buscar entre todos, tomar las medidas necesarias para frenar la propagación del virus y esto es lo que estamos aportando desde el gobierno de Canelones. Repasemos, por favor, el nombre de la aplicación, cómo descargarla, cómo acceder a ella. Hay dos aplicaciones que permiten lo mismo. La que teníamos antes, que es agua y playas de Canelones, que tiene todo esto que les decía, la calidad del agua, los equipos, los servicios. Y además ahora hay una nueva aplicación, que es la de turismo de la Intendencia, que también ya existía, pero se le ha dado un formato nuevo que incorpora todas estas cosas. En cualquiera de las dos aplicaciones los vecinos pueden encontrar esta información. Muchísimas gracias, Leonardo, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que sin dudas necesitamos que estén bien activos. Muchas gracias a ustedes por pasar este rato con nosotros en estas playas. Bueno, ya vieron ustedes que hay bastante gente, pero es verdad, es verdad que se nota el distanciamiento social que están manteniendo, que las familias están bastante bien definidas. Y yo creo que ya somos conscientes de lo que tenemos que hacer, de la responsabilidad de cada uno, de los actos que cada uno tenemos que tomar a la hora de bajar a la playa. Esta es una facilidad que está buenísima para todos. Entrar a la aplicación unos minutos antes de bajar a la playa. No es necesario que lo tengamos el día anterior, porque por supuesto no es válido. O sea, es unos minutos antes de bajar a la playa, se chequea cómo está todo y ahí se viene y se puede disfrutar con mucha tranquilidad. Está buenísima la idea. Además, por suerte tenemos una gran extensión de costa, donde podemos decir, bueno, nos corremos un poco más, unos metros más y ahí poder disfrutar de la playa. Realmente hay espacio, hay lugares. De repente poder programarlo con un poco de conciencia. Sabemos que hay playas que seguro van a estar con mucha gente, ya planificar ir un poquito más. Pero la idea de la aplicación, esta es una herramienta buenísima. Está excelente, está buenísima. Te quedas un ratito antes, tal cual y te vas a otro. No te encontrás ahí con la situación. Está bárbaro, muy bien, muy bien. Y es lo que decía Leonardo, ¿no? Todos tenemos el celular como si fuese parte de nosotros, adherido a un órgano, así que es un segundo, es chequear nada más para saber que cuando lleguemos a la playa vamos a poder descansar tranquilos y que no nos vamos a tener que ir apenas lleguemos. Así que, buenísimo, gran iniciativa. Buenísimo, dentro de un ratito, ¿dónde te vamos a encontrar? Vamos después. Vamos a estar en un ratito con nuevas novedades, valga la redundancia. Vamos a estar en un ratito con un fotógrafo que la verdad está en un proyecto muy, pero muy lindo y me gustaría que me acompañen para contarles un poco más. Está buenísimo, está buenísimo, muy interesante, muy interesante. Gracias.